¡Ay, amigo! ¿Cómo ha cambiado el cuento? En 2016, Land Rover decidía dejar de producir este coche. El Defender, un todoterreno puro, sin concesiones a lujo y apto para los trabajos más duros que te puedas imaginar. Desde 1948, que mira que ya han pasado años, hasta 2016, el Defender se ha cuidado mucho de variar o de modificar, muy poco, tanto su estética como sus aptitudes off-road. Siete décadas a sus espaldas, que mira que es tiempo, pero obviamente el presente se impone y con él las nuevas normas anticontaminación, la seguridad y también esa carrera, creo que incluso un poquito absurda, de implementar toda la tecnología del mundo en cada uno de los coches. Así que a la marca británica no le ha quedado otra cosa que sustituir a su mítico e icónico 4x4 por este de aquí, el nuevo Land Rover Defender. Otros todoterrenos icónicos, como los Jim Wrangler o los Mercedes Clase G, a día de hoy sí que han querido mantener esa impronta continuista. Y quién sabe si viendo el paso tan grande que ha dado Land Rover, se deciden a cambiar también su estética. Pero como la estética es algo muy personal, pues que cada cual saque sus propias conclusiones. ¿Es bonito? ¿Es molón? ¿Es feo? Bueno, pues déjanoslo en los comentarios aquí abajo, dinos qué te parece y mientras te suscribes, si no lo has hecho todavía, vamos a ir analizando qué es lo que ofrece este nuevo Defender. Pero para que veas cómo ha cambiado esta historia, ya te lo decía al principio, la nueva gama del Land Rover Defender parte de los 60.000 euros. Y sí, has escuchado bien, 60.000 euros. Depende también un poco de la carrocería que elijas, 90 o 110, esta de 5 puertas es la 110, es mítica. Pero bueno, para que veas también cómo ha revolucionado la marca este modelo, tengo que decirte que ha propuesto muchísimas, muchísimas opciones, tanto de confort como de asistentes a la conducción, tecnología, etcétera. Aunque eso sí, lo que ha hecho es mantener los tres míticos y clásicos acabados S, S y H, S y lo que ha hecho es incluir un acabado llamado X que parte de la friolera de 109.000 euros. Y para que te hagas una idea, el modelo anterior, la generación anterior del Defender partía de los 30.000 euros. Fijaos qué cambio tan grande. Pero bueno, por mucho que el Land Rover haya querido crear pues un SUV de lujo como es este nuevo Defender, la verdad es que también ha implementado pues obviamente todas esas capacidades off-road que lo han hecho siempre tan legendario. Pero eso es lo que vamos a comprobar ahora mismo. Bueno, me pongo en marcha y guau, el ambiente que se respira aquí dentro es una pasada. Ajustes, materiales, calidad que desbordan. Nunca antes un Defender había tenido esta puesta en escena. Pantallas gigantescas, tanto en la instrumentación como en el salpicadero. Pues no sé, botones de primera calidad. No sé, la verdad es que esto jamás lo había visto en un Defender y ahí hay que quitarse el sombrero porque la marca lo ha hecho muy, muy, muy bien. Y ahora más que nunca yo creo que la gran diferencia con el anterior Defender es justamente sobre el asfalto. Qué curioso, ¿verdad? Pero es que este nuevo Defender pisa con una solvencia absoluta. Está como muy sujeto al asfalto con sus suspensiones neumáticas, en este caso que son opcionales, pero realmente no tiene nada que ver con lo anterior. Ya te digo, pisa bien, ofrece confianza, puedes incluso avivar el ritmo que el chasis responde, que el coche responde, tiene una dirección que también genera información a tus manos. Es decir, yo creo que el salto cualitativo de este coche con respecto a la generación anterior no es tanto en el tema off-road, que bueno, ahora lo veremos, sino es sobre todo sobre el asfalto. Dirección, cambio automático, frenos, todo funciona como, pues por ejemplo, un Range Rover. Notas que llevas, eso sí, un coche pesado por encima de los 2.300 kilos, pero bueno, que es bastante fácil de guiar, que no te peleas con él, llegas a una curva, frenas, giras el volante y ya está. Lo hace todo con bastante fluidez y aportando, ya digo, al conductor esa confianza que necesita para ir en un coche tan grande, tan pesado, pero también sobre asfalto. Pero claro, este es un todoterreno puro y por eso vamos a descubrir cuáles son sus talentos cuando no salimos del asfalto. Te empiezo hablando de las cotas off-road, que ya te digo, dependen un poco de la suspensión que montes, ya que puede ser normal o neumática, como es este caso. Y en ese sentido, las cotas todoterreno van a ser bestiales y las mejores de entre todos sus rivales. En ese sentido apunta, por ejemplo, un ángulo de ataque de 38 grados, ángulo ventral de 28 y 40 grados de salida, con una profundidad de badeo de 90 centímetros. Por cierto, hablando de badear ríos, hay un modo específico que se llama Blade, que lo que hace es, bueno, todo, básicamente lo hace todo para que puedas sortear y para que puedas salir airoso de esas situaciones. Por ejemplo, lo que hace es, pues, activar el modo recirculación de la climatización, sube la suspensión, si es neumática, arriba del todo y también lo que hace es, pues, manejar o gestionar los diferenciales para que puedas ir avanzando con total seguridad. Como digo, ya no tiene nada que ver con el anterior Defender. Este, la electrónica, lo hace todo por ti. Ya que hablo de tracción, bueno, pues, hay que decir que Land Rover ha delegado esa tarea, como no, a su sistema archipopular, el Terrain Response 2, que se puede controlar siempre desde la pantalla de forma electrónica. La electrónica manda, pero cuenta con dos aliados perfectos, como es la tracción total permanente y una caja automática firmada por ZF de ocho velocidades, que hace todo más fácil, porque además incluye reductora. Y a todo eso hay que sumar dos elementos más, un bloqueo central y también otro bloqueo trasero. Ese sí es opcional, pero al final, con todo ello, lo que haces es crear un coche, pues, que va a solventar cualquier tipo de problema fuera del asfalto, por muy complicado que sea. También han desarrollado un sistema denominado el Clear Side Ground View, que a través de la pantalla del infotainment central te deja ver lo que hay debajo del capó. Y esto es muy útil en esas situaciones en las que te acercas a una bajada de vértigo y no sabes cómo afrontarlo. Pero hay otros guiños al mundo del todoterreno que dejan claro que el Defender quiere seguir siendo por lo menos tan duro como lo era antes. Así que tienes a tu disposición la posibilidad de incluir un winch de 40 metros con capacidad de tracción de 4.500 kilos y que además se puede manejar de manera remota desde 45 metros. Además, puedes acoplarle 170 accesorios que van desde una escalera para llegar al techo hasta una cama para sacarle el partido a los 300 kilos que puede aguantar en estático este modelo. 168, eso sí, si lo vas a poner en movimiento. Para facilitarte la vida, el Land Rover han situado, han puesto 4 packs de equipamiento para cubrir absolutamente todas las necesidades. Te hablo, por ejemplo, del acabado Explorer con vaca, soporte exterior para enganchar aparejos y capó vinilado en negro. El Adventure con un depósito de agua de 6,5 litros con manguera, compresor de aire, bolsa en los asientos que hace las veces de mochila. Country enfocado al 4x4 y con protección de los pasos de rueda y después el Urban, el más, como decirlo, pijo de todos, con detalles cromados y adaptado a una vida mucho más en el asfalto con llantas de 22 pulgadas. En cuanto a habitabilidad, hay que deciros que, bueno, pues en la carrocería más corta, la 90, tiene habitabilidad para 6 plazas y después la 110, que es la más grande, puedes montar 5 plazas, 6 plazas y también con una tercera fila de asientos hasta 7 plazas. Gama mecánica, hay dos motores diésel de 200 y 240 caballos, es este el que estoy usando ahora, y dos de gasolina de 300 y de 400 caballos. Los tres primeros, los dos diésel y el de gasolina de 300 caballos son un 2 litros, mientras que el de gasolina más potente es un 3 litros turbo de 6 cilindros en V. Este último tiene la peculiaridad de que va asociado a un sistema de hibridación que funciona a 48 voltios, donde el motor eléctrico hace las veces de generador, motor de arranque y apoya también al motor de gasolina. Más adelante, la marca ha prometido que va a ser una versión híbrida enchufable con una capacidad o una autonomía en eléctrico de 51 kilómetros. Este es un todoterreno puro y pone contra las cuerdas a sus más directos rivales, como por ejemplo un Jeep Wrangler, un Toyota Land Cruiser y, como no, el Mercedes Clase G, a los que supera en tecnología, en asistentes a la conducción, en calidad interior también y, por supuesto, en capacidad off-road. También en precio y es que este Land Rover Defender ahora es mucho más coche, es mejor todoterreno, pero sobre todo es mucho mejor sobre asfalto.